ya ustedes tienen la oportunidad de su mano la pregunta es ¿qué vas a hacer con la oportunidad? ¿qué vas a hacer con ella? porque la tienes en tus manos ¿la vas a dejar pasar? no ¿la vas a aprovechar? sí ¿estás listo para aprovecharla? sí ¿estás listo para aprovecharla? sí ¿estás listo para aprovecharla? la oportunidad de que se haga realidad ¿sí? ¿tienes sueños? pues concedere la oportunidad porque la oportunidad ya la tienes en tus manos pero la oportunidad no va a esperar por ti la oportunidad son como el tiempo dice las oportunidades son como el tiempo no esperan por nadie no esperes a que todas las luces estén verde si hay un grupo de gente así cuando la situación está perfecta lo voy a hacer cuando pase la pandemia cuando pase la crisis mundial cuando venga el verano cuando venga el invierno cuando vengan las vacaciones de los niños siempre vamos a poder una pausa una pausa para empezar no esperes un golpe de suerte porque la suerte la vas a crear tú con esta oportunidad pero sabemos que cuando uno toma decisiones siempre en el camino del éxito y la felicidad va a haber resistencia siempre y eso es algo parte de la vida lo que pasa es que los seres humanos si no nos preparamos si no nos preparamos para esa resistencia la podemos tomar como algo permanente una de las cosas que yo he aprendido en la vida que todo es temporal nada de perdón todo es temporal el que hace una residencia de la permanencia de esa resistencia porque tiene una crisis porque tiene un problema hasta ahí llegó en su vida no puede permitir que los obstáculos te debiliten y te saquen del camino vas a enfrentar una serie de obstáculos haciendo este negocio el primero de ellos va a ser los pretextos y las excusas mi recomendación obsérvate a veces hay que tomar un tiempo para mirar desde la copa del alma porque a veces estamos en el bosque cortando y 17 cortando pero hay que sacar el tiempo para observar lo que estamos cortando si estamos cortando en el lugar correcto o incorrecto es fundamental entonces es muy importante que las excusas los miedos pretextos tienen que ir afuera que vamos a enfrentar miedo muchas veces claro que sí todos nos enfrentamos diferentes tipos de miedo porque nadie es perfecto segundo tercero ah los robadores de sueños los robadores de sueños lo mejor está muy cerquita en la cama todas las noches la misma familia bueno qué cosa está más pero sabemos que hay muchos que están pasando con esa crisis pero es el esposo pero es el esposa oye negra oye negro te están robando el tiempo te están timando te están aquellos por qué no yo los encuentro todos los días claro tú sabes qué que cuando tú te enfocas y tienes resultados después dices por la noche oye negra que viene mal nuestro negocio la indecisión hoy te invito a eso a que podamos decidir porque el primer paso para lograr algo es elegirlo es decidirlo y es hacerlo son los tres caminos de la ciudad lo diriges lo decides y lo haces y también puestos en eso Colombia yo le puedo decir que hay un potencial y no se ha hecho nada no importa los años que pasen no se ha hecho nada porque el mercado que comenzamos ya está renovado con mucha gente que está en otras circunstancias diferentes a las que entramos en el mundo campeón tú sabes que esa es una de las excusas que pone mucha gente inclusive líderes que llevan tiempo de negocio que ya tienen experiencia que tienen trayectoria y que podrían construir un platino muy rápido sin empezar en el cero el día de hoy en cero sin tener a nadie quítale toda la red sin tener a nadie podrían llegar al platino con el conocimiento y la experiencia que tienen la pregunta es ¿por qué no le da? se va a preguntar ¿por qué no le da? porque no tiene que ver con lo técnico tiene que ver con la determinación tiene que ver con esa fortaleza mental de decir aunque estoy en cero estoy dispuesto a construir porque ahora tengo un valor que no tenía ahora tengo experiencia ahora tengo trayectoria ahora tengo sabiduría ahora tengo conocimiento y si la vez anterior me tocó en dos años tres años cuatro años cinco años llegar a esa posición ahora lo hago en la mitad del tiempo pero el paradigma mental de mucha gente ¿sabes qué pasa? es que ya esto lleva mucho tiempo ¿y qué? qué importa el tiempo que lleva porque esto es un asunto de tiempo es un asunto de liderazgo esto es un asunto del que lo haga porque en todo mercado siempre va a haber personas que lo van a hacer si están asumiendo la responsabilidad de hacerlo entonces por eso no importa el tiempo que lleves este negocio si el día de hoy tú tomas la decisión y estás determinado tú lo puedes lograr tú lo puedes hacer tú lo puedes alcanzar con una mentalidad de emprendimiento que tú puedas tener la fuerza y la pasión y la energía para entregarte a lo que vas a hacer pero tienes que proyectar de aquí al 2030 ¿son cuántos años? siete años y medio porque ya en 2022 estamos en la mitad estamos ahí en la mitad del 2022 siete años y medio el número de la prosperidad ¿cómo quiere que sea tu vida para el 2030? ¿como las fotos? acá entre nosotros acá entre nosotros ¿el 2030 va a llegar? sí ¿va a llegar? sí ¿haciendo esto va a llegar? sí ¿y si tú lo haces va a llegar? sí también entonces ¿tú no crees que es mejor hacerlo? sí si ya tienes tiempo tienes experiencia tienes trayectoria tienes la oportunidad a lo mejor tú sabes lo que sucede que uno mismo se limita cuando va al espejo por la mañana y dice oye pero me salí un poquito motivado del niño por haberte inviado la realidad pero yo pero yo soy el hijo de Pepe y de Luisa como que yo yo me conformo con un presidencialcito o un llamantito uno mismo ya es tiempo de que vea lo que verdaderamente eres porque cada ser humano tiene el mismo derecho de lograr el éxito en este plan pero tiene que descubrirlo y tiene que ver el mismo yo te puedo decir lo mismo te puedo decir y te lo digo con certeza porque lo he vivido gente como tú y como yo lo ha logrado gente como tú y como yo lo ha logrado e inclusive gente común cuando empezaron en este proyecto con mayores deficiencias que tal vez que las que tú tienes o sea que tal vez tú tienes una ventaja sobre esas personas que ya hoy en día son muy logistativos no permitas que el pasado te robe el futuro y el presente deja el pasado atrás no importa si estudiaste o no estudiaste no importa si tienes dinero o no lo tienes pero a partir de hoy te termina para decir voy a cambiar mi futuro y cuando llegue el 2030 voy a celebrar y voy a celebrar el grande porque he logrado todos y cada uno de mis hijos ¿quién está dispuesto a hacer? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!